¡Suscríbete al canal! Para que pasen, se suscriban y le den un like para apoyarlos, para todas aquellas personas que tienen la posibilidad de suscribirse y ya tenerlo, golazo, y para aquellas personas que no, se los dejo para descarga manual en un segundo enlace como siempre. Bien, gente. Este mod, así como ustedes lo pueden ver acá, es capaz de transportar varios troncos, muchísimos troncos. La verdad que muchísimos, muchísimos troncos. Tiene algunas que otras cositas, ¿sí? Yo, por ejemplo, si se lo descargan originalmente, ¿sí? De suscripción, le va a venir la suspensión estándar. Yo, por el momento, a este, la que se lo voy a dejar para descarga manual, le subí un poquito la suspensión y se la ablandé un poquito, como me gusta a mí, que la suspensión vaya trabajando y no que vayan saltando los trailers, ¿sí? Así que, bueno. Después, básicamente, lo que tiene este trailer, ¿sí? Es que, al soltar la carga, ¿sí? Soltamos la carga y si lo elevamos hacia arriba, tenemos la posibilidad de seguir cargando, gente, ¿sí? Y poder llevar todas las cargas que nosotros queramos, ¿sí? Y así consecutivamente. ¿Sí? Soltamos, cargamos, soltamos, cargamos, soltamos. Y una vez que ya esté arriba, tan solo lo llevamos hacia abajo y listo, gente. Eso sería todo. Ya sería cuestión de empezar a transportarlo. Después tiene una parte trasera, como pueden ver acá, un enganche, ¿sí? Que es para poder enganchar justamente otro trailer de la misma capacidad, ¿sí? Sea corto o mediano o largo, gente, ¿sí? Yo les recomiendo, si van a transportar troncos medianos y troncos largos, que empalmen, enganchen primero el trailer de troncos cortos o medianos y atrás enganchen el trailer de troncos largos, gente, ¿sí? Otra cosa muy importante, se la voy a mostrar después, ahora en el video, le voy a mostrar más o menos una pruebita por encima como se lo estuve haciendo, ¿sí? Más o menos como se lo maneja. Recomendable siempre llevar una grúa de esta, por si acaso, ¿sí? En el trailer, por si el trailer se suelta o algo por el estilo, así lo podemos levantar. Otra cosa, antes de soldar el trailer, lo que tienen que hacer ustedes es bajarle, acá en la segunda parte, es bajarle lo que es, como pueden ver ahí, el bracito ese que tiene ahí, ¿sí? Y ahí ustedes lo desacoplan, ¿sí? Ya que, si no, después no van a tener manera de poder acoplarlo, ¿sí? Al menos que lleven una grúa como esta, lo levantan, lo llevan hasta la parte del enganche y ahí lo acoplan, gente, ¿sí? Si no, directamente no van a poder acoplarlo, ¿sí? Y una vez acoplado, como siempre, de vuelta lo vuelven a bajar, así, y eso ya sería todo, gente. Así que, sin más que decir, lo dejo acá con el video. Ah, y una cosita más, estamos llegando hasta donde había visto 351 suscriptores, Así que, en cualquier momento, en cualquier momentito, gente, le voy a estar regalando el SnowRunner a cualquier persona que no lo tenga, gente. Vamos a hacer un sorteo, y en ese sorteo vamos a alargar el SnowRunner para todas aquellas personas que no lo tengan, ¿sí? Así que, eso va el modo de agradecimiento por la ayuda que me están dando, por el apoyo, por los comentarios, por estar siempre ahí recomendándome a través de Instagram algún mod o algunas modificaciones para hacer. Así que, bueno, el canal viene creciendo, esa es la idea, y si en algún momento llegamos a tener algún dinerillo, vamos a ir juntando para que todas aquellas personas que no puedan llegar a tener este o otro juego que quisieran, sí, se lo estaremos regalando, gente. Esa es mi idea, es mi intención, así que, sin decir más, lo dejo con el video, con la probita que le hice a este trailer, y después, al final del video, está, como siempre, donde se instala, para la gente que no sepan cómo se instala, siempre en la parte del video, al final, muestro a dónde se instala. Este mod sirve tanto, si se lo descargan de forma manual, sirve tanto como para el juego original, como también para los juegos prestados, por así decirlo. Así que, no lo juego más, y nos vemos al final del video, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Como siempre, acá van a tener la página del desarrollador para que todos ustedes pasen, se suscriban y le den un like si así el mod le gustó, así que bueno gente, sin más se los voy a estar dejando comprimido, que ya lo voy a estar comprimiendo en un archivo, en un archivo rar como siempre, espero que les haya gustado, que les haya servido traten de no hacer lo que yo hice al final del video, de la muestra como se utiliza si porque si no van a perder justamente la última carga y también pueden perder el camión, al menos que tengan un cabarestre autónomo, después la última carga la perderían. Otra recomendación más, si ustedes tienen una entrega donde tienen que llevar 3 troncos largos, yo les recomiendo llevar 4, porque así como vieron que muchas veces cayeron 3, a mí me ha pasado que abro la escotilla, cuando empiezo a sacudir, en vez de caer 3, caen 4 o caen 5 y ahí ya perdemos una de las cargas. Así que es recomendable, si tenemos una misión que nos pide 3 troncos, hacer una carga de 4 como mínimo, así que bueno, sin decir más, como siempre gente, le damos a extraer aquí y nos va a quedar esta carpetita, la cual nombré igual, la abrimos y adentro tenemos el mod, y esto es un poquito más de lo mismo, pero siempre lo explico para la gente que recién viene llegando y no sabe dónde instalar los mods. Así que le damos clic derecho, yo en mi caso le voy a dar a cortar, ustedes pueden darle a copiar, y nos dirigimos a la carpeta documentos, midgain, snowrunner, base, mod, modio, mod, y acá adentro, como pueden ver, en un lugar en blanco, en gris, en morado, en azul, violeta, como ustedes lo tengan, le van a dar a pegar. A mi me dice reemplazar porque ya lo tengo, y eso ya sería todo gente, tan solo sería ejecutar nuestro juego nuevamente, y ya activarlo desde el navegador de mod, y empezar a disfrutarlo gente. Este mod, así como se los comparto yo, sirve tanto como para el juego original, como también para los juegos de prueba, ¿si gente? Así que, bueno, todos aquellos que tengan el juego original, ya saben que suscribiéndose a la página, una cuenta, la suscripción, y ya está. Y para todos aquellos que no tengan esa posibilidad, es por eso que justamente yo se los comparto para descargar manual, gente. Así que, bueno, sin más que decir, como siempre digo, que Dios los bendiga, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, gente. Será hasta la próxima, chau chau.